Les damos la más cordial bienvenida a este coloquio internacional del inicio de los preparativos de los 500 años del escudo de armas de Veracruz, de Medellín y de la Ciudad de México. Gracias a todos quienes están conectados, nos siguen en las transmisiones virtuales a través de Facebook de la Universidad Cristóbal Colón y de la Fundación de la Crónica de Veracruz. Bienvenidos a este coloquio también. Agradecemos a todos los invitados, hacemos una mención a los invitados especiales que tenemos hoy por parte de la Universidad Cristóbal Colón también y al diputado federal, a la representación del diputado federal, Rosa María Hernández Espejo, muchísimas gracias por su asistencia y al diputado local, el diputado Fernando Arteaga Puente, muchísimas gracias por asistir y a todos los que nos acompañan hoy en casa. El día de hoy se realizará un coloquio cultural académico previo a los 500 años del otorgamiento del escudo de armas de la Ciudad de México, Medellín y Veracruz, la cual está fechada el día 4 de julio de 1523 por parte del rey Carlos I de España. El día de hoy se llevarán a cabo tres mesas temáticas donde estarán participando la academia, la comunidad, el sector privado, las instituciones de gobierno y platicaremos acerca de la historia del puerto de Veracruz, las rutas de Carlos I y los preparativos rumbo a los 500 años a celebrarse exactamente dentro de un año, el 4 de julio del 2023. ¿Cuál es la relevancia que se tiene? ¿Cuál es la relevancia cultural, histórica, económica, turística, en este caso del municipio y puerto de Veracruz y del propio estado de Veracruz? Bajo la coordinación de Fundacrover, Fundación de la Crónica de Veracruz y gracias al apoyo siempre incondicional, invaluable de la Universidad Cristóbal Colón, es posible realizar este evento internacional. Iré presentando poco a poco las mesas y todos los invitados que nos acompañan hoy de España principalmente, de la Ciudad de México y quienes nos encontramos aquí presencial. Para dar apertura al evento quiero presentarles a Miguel Salvador Rodríguez Azueta quien es presidente de la Fundación de la Crónica y al padre José Manuel Azún que nos dará la bienvenida a este evento. El doctor Miguel Salvador Rodríguez Azueta es candidato a doctor por la Universidad Cristóbal Colón, maestro en ciencias políticas y gestión pública y licenciado de derecho, escritor e historiador veracruzano, promotor cultural, fue director del Museo Salvador y Admirón por más de diez años y director general del sistema informativo H.B. Jarópolis, locutor de radio, articulista, además de catedrático, conferencista y asesor cultural de gobiernos estatales y municipales. Ha publicado nueve libros de su autoría, destacando sus más recientes obras, La Camorra de la Veracruzana, Veracruz Puerto y Huerta de México, Veracruz 1914 y La Vía de los Patios, entre otros. Adelante Miguel. El micrófono está ahí. Gracias. Adelante. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ya. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por su valorosa aportación virtual, presencial, en este día tan llovioso. Muchas gracias a los diputados y a los representantes de los diputados. Muchas gracias a la maestra Susana Díaz-Dirgin, que es tan importante. Las asociaciones, las empresas tan importantes como Washington Port, como la Bajada de la Buena Voluntad del Organismo Marítimo Internacional. Volteen a este tipo de eventos y más que nada voy a hacer rápido por motivos de tiempo el speech, luego ya lo platicaré en un café. Quiero hacer patente el gran, gran apoyo que hemos recibido de la Universidad Cristóbal Colón, de todos sus catedráticos, de todos los académicos, pero sobre todo de un personaje que no se me va a cortar la voz ahorita porque yo lo, aparte de que lo admiro, lo quiero mucho porque siendo una persona que ha luchado para elevar el nivel académico de la universidad, de los muchachos, de hacer presencia ante la sociedad, porque por eso es la universidad, es universal y ese compromiso que él ha llevado hacia lo que es nuestra ciudad, nuestro municipio y toda la zona de influencia, pues es el padre José Manuel Azul, que yo le agradezco, pido un fuerte aplauso para él. Él nació en España, pero ya con muchos otros también ya siento que es jarocho, nos entiende muy bien, nos apoya muchísimo en todos estos eventos que hacemos y que terminan por sembrar esa semilla de lo que implica ser veracruzana, lo que implica la veracruzanidad, que ya debe ser un término que debemos de acuñar, porque implica los 500 años de nuestra historia, que debemos sentirnos muy, muy orgullosos, porque somos de los pocos estados precisamente que aportamos no solamente en la parte económica, sino también en la parte de cultura e historia. Yo les quiero agradecer nuevamente en nombre de la Fundación de la Crónica de la Ciudad de Veracruz y que valoremos este esfuerzo tan grande con nuestros invitados internacionales que se encuentran en España, los que se encuentran en Ciudad de México, porque creanme que la Fundación no tiene esos recursos que debería de tener, pero tiene los amigos que debe de tener y que le agradecemos el respaldo que nos han dado y que nos seguirán brindando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por la presentación. Le damos la palabra al Padre José Manuel Azul Cordán. Sí. Ok. Sí, ahora sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel, por la presentación del evento. Y le damos la palabra al Padre José Manuel Azul Cordán, rector de esta Casa de Estudios de la Universidad Cristóbal Colón, para darle la bienvenida formal al evento. Muchísimas gracias, Padre. No, muchísimas gracias a ustedes. Realmente para la Universidad Cristóbal Colón es un autor en poder participar en este tipo de eventos como el que hoy estamos inaugurando en este momento. Se trata nada más y nada menos de un especial agradecimiento a las personas que desde la otra orilla, como se suele estar con nosotros, desde España, la Fundación Juste, de la Ruta de las Carlinas. Pues desde este lado del Atlántico, de esta orilla donde yo corté hace 500 años, pues esta pequeña universidad, que es el nombre de Cristóbal Colón, además, pues se enorgiece de poder participar en este tipo de actividades. Hoy nos convoca Dacro, Miguel, muchas gracias por tu invitación, pues nos convoca el escudo de la ciudad que el año que viene a celebrar sus 500 años. Realmente fue en tiempos del Comerador Carlos cuando se gobernan a estas tierras. Estos últimos días, pues este año aquí en Veracruz, gran festival de barcos, de buques, los hermanos latinoamericanos y nuestra diversidad dentro de esto, aprovechando la presencia de tantos marineros, latinos, inauguró también una exposición en la auspicia de la Embajada de España, de México, y que invito a todos los veracruzanos a que vayan a verla, que está en el Museo de la Reforma, sobre la vuelta al mundo, la primera circunstancia por Magallanes y Juan Sebastián el Cano, también en tiempos de emperador Carlos. Estas rutas carolistas del emperador Carlos, pues nos van a unir, de hecho nos han unido estúpicamente, ¿no? Y estos tres siglos que convivió España con la nueva España o en la nueva España, pues nos unen histórica y culturalmente de una manera tan profunda, que por más que algunos se tienen borrada, pues va a existir, ¿no? Entonces, la universidad nos permite poder auspiciar este evento donde vamos a reconstruir la historia, donde vamos a reflexionar sobre la historia común. La ruta de Carolina, pues aquí en la cruz, empieza la famosa ruta de Cortés, con motivo de la llegada de Cortés hace 500 años, en el año 2019, se impulsó la ruta de Cortés, por donde anduvo Cortés con el West, está Tenochtitlán. Entonces, esta ruta, pues es una ruta carolina de las mujeres que nos gustaría, pues con diversidad, también estudiar, fomentar, favorecer, para que el turismo y la historia y la cultura sigan juntos. En fin, muchísimas gracias a todos que nos están escuchando y va a ser un éxito en esta jornada preparatoria de los 500 años del próximo año de judo, de la ciudad, también en Medellín, México y otras mujeres. Muchísimas gracias y en todos los trabajos. Gracias.